¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Oh, bingo! ¿Sabe que la gente cada vez grita menos eso? A ver, apruebelo con el equipo, a ver. ¡Ajú, ju! ¡Ja, ja! El público, a ver, el público. El público tiene swing, Marcelo. ¡Ajú, ju! ¡Ja, ja! Hasta Jope tiene swing. A ver, Jope. ¡Ajú, ju! A ver, Escoltore, Escoltore y Salomone, a ver. A ver, Escoltore, gente con swing, Salomone. ¡Ajú, ju! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Eso lo hace Salomone, agarra la fragua o no. Pero eso sí lo puede hacer, perfecto. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tiene un chiste? Le va, Modelo, Levao. ¿Qué tiene un chiste? Sí, pero primero diga usted. ¡Ju, ju! ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! ¡Tengo un chiste, Marcelo! ¡Sensacional! Escúcheme una cosa, le voy a decir algo. Que sea bueno el chiste, porque la última que va a ser ju, ju, ja, ja. Le voy a pegar un boledo, va a terminar... Es sensacional como yo, Marcelo, el chiste. ¡Ju, ju, ja, ja! ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Dos borrachos! ¡Ja, ja! Lo dijeron esos, Dordelo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven, ven, sentado! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Dos borrachos, Marcelo! Dos borrachos, sí. Uno le dice a otro, vos sabés que ayer me caí de la escalera con cinco litros de vino. Y el otro le dice, me imagino el enchastre. No, si no abrí la boca para nada. ¡Ju, ju! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias, gracias. Muy bien. Está bien, póngase por acá porque le voy a pedir un boleo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!